Música Me dio con el trasero Música Arturo Neya, golazo ¡El señor Powerade! ¡Vámonos! ¡Hijo, el impalido del gol! ¡Vamos, Nava! ¡Híjole! ¡Vámonos! 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 ¡No! No, no, no. ¿De quién fue el gol? Así quiero ver en el juego a la final, ¿eh, Yair? ¡Un golazo de esos, solito! ¡Otro! ¡Yair anda desatado! ¡Yair, Capilla! ¡Dos goles en menos de un minuto! ¡Oh! ¡Híjole! ¡Porterazo! ¡Te invalizó el gol, Yair! ¿Qué onda? ¡Mata gola, Yair! ¡Cómo es que no! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡No la pienses! ¡No la pienses! ¡Híjole! ¡Se les fue el gol de las manos! ¡Aquí al Gibral! ¡Híjole! ¡Tres goles de Yair! ¡No! ¡Jair anda con toda la garra! ¡Volando el Vibrado Soto! ¿Cómo es que no, señores? ¡Buenísimo! ¡Lo quiere matar, pero no encuentra el campo para hacer su jugada! ¡Viene Messi! ¡Viene Messi! ¡Lo ataca el Vibrado con el dedo golpeado! ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡No, no fue gol! ¡Salió por afuera! Bueno, le dio por afuera la portería, pero parecía ¡Se voló la pelota, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué cosa tan preciosa! ¡Ay, qué luchita bella! ¡El señor Promo! ¡El señor Promo! Messi viene Messi, se la pasa el señor Promo, el Gibran atacando con todo, demostrando el poderío que trae el Gibran. ¡Duelo de porteros! ¡Vamos! Se lo quita Messi, ahí viene Messi, librado, baño, haciendo fantasías y librado, híjole, está hasta la casa, ahí viene el Diego, viene el Diego, y van a hacer una excelente jugada, pero se la robaron, ya está recuperando librado Soto por el lado izquierdo, y se la abuela robada del chiquito, y gol, gol de Diego. Venga Jair, viene el Jair, viene el Jair con moquillas, casi, casi, yo en el travesaño, ¡Ea! ¡Ea! El vallo cortó, la pasa Diego, y ¡ay! le huele casi la cabeza al portero Naya. Así quiero que tienen en el juego de la verdad, que le huele la cabeza al otro portero, y gol de Messi, como es que no, niños, el chacalismo hizo lo tuyo.